¿Qué tal amigos? Les saluda Holac Muñetón en Mesa de Análisis de Turismo. El día de hoy tenemos como invitado al ingeniero Guido Poveda, PhD, docente e investigador de la Universidad de Guayaquil, empresario independiente. Bienvenido Guido. Buenos días Holac, muchas gracias por la invitación amigos, un placer saludarlos en este día tan increíble. Guido, la investigación, ¿cuál es la importancia o cómo vinculamos la investigación en el ámbito y en la industria turística? Bien Holac, mira, la investigación al igual que la vinculación son procesos fundamentales para que la educación pueda entregar un producto con valor agregado. ¿Cuál es el producto de valor agregado? Profesionales con una formación integral, tanto científica como holística, pero con un enfoque social y realmente de utilidad. Entonces, ¿cómo entra aquí la investigación con el turismo? Muchas veces los empresarios turísticos, por experiencias anteriores, por estadísticas o inclusive por un olfato, deciden implementar sus negocios, incrementarlos o tener una investigación más apropiada. Pero eso también pasa en las universidades. ¿Qué ha pasado en las universidades? Muchas veces las universidades nos producen profesionales que no los necesitamos. Exactamente. Mira, recién ahora último vino una visita del BIT que ya se hablaba de la teoría de la triple hélice, donde se vincula la academia, la empresa privada y el Estado. Entonces, el empresario ve la necesidad de, bueno, yo soy un empresario turístico, quiero ver dónde invierto, qué invierto, qué proyecto de desarrollo, a quién debe recurrir. Oiga, universidad, necesito expertos en turismo para esta área. Muy bien, vamos a empezar a hacer los estudios, la investigación de campo, todo el proceso de investigación. Entonces, el Estado, dentro de sus funciones, está justamente a proveer los insumos para la educación. ¿Y por qué ha habido siempre este divorcio entre la universidad y la ciudadanía, entre la universidad y el empresario? No ha existido el acercamiento entre las partes. Cada quien ha trabajado de manera independiente. ¿Cómo se puede hacer ese acercamiento? Porque eso afecta no solamente a la industria turística, sino a todas las industrias. Claro, afecta principalmente a la sociedad en general, a la economía, esa separación, ese divorcio entre las partes. Hoy en día ya ha dado un giro el entendimiento de la importancia de vincularse, el diálogo empresa privada, gobierno, empresa privada, universidad. Ya se están dando cuenta, afortunadamente tenemos el tiempo y es la oportunidad para hacerlo. Pero yo creo que sí hay que hacer un cambio porque yo ahí sí lo hablo como persona natural, como empresario. Yo he sentido ya en el día a día que a mí de repente tú requieres de una profesión. Hablemos, profesiones electricistas, hablemos community manager, hablemos tantas profesiones. Y en la realidad aparentemente hay bastantes, pero no los hay en la vida real. Pero estamos llenos de ingenieros, abogados, lo que tú decías antes de cámara, ¿cómo me dijiste? Profesionales de cartulina, de cartulina. Sí, afortunadamente te decía ya los profesionales de cartulina van siendo parte del pasado. No es un proceso de aquí a mañana porque es todo un ciclo de producción, formación del estudiante. Y también tiene que ver de la familia, porque la familia, tu papá, tu mamá, lo que aspira es que tu hijo sea doctor, sea ingeniero, sea abogado, pero no comprenden todavía el chip de tecnólogo o licenciado en algunos temas. Sí, muchas veces piensan que el que arregla los equipos no va a tener un buen provenir, por decir de alguna manera. Pero si no hay ese técnico, ese tecnólogo, bueno, ¿quién me va a arreglar los equipos cuando estos se descompongan? Ahora, en materia de investigación, ¿ustedes por qué camino andan? ¿Qué están haciendo en materia de investigación ustedes en este momento? Bien, como Facultad de Ciencias Administrativas donde pertenezco, nuestro eje está fundamentado a lo que es el desarrollo sostenible y la responsabilidad social. Porque el desarrollo sostenible es justamente lo que estamos viviendo hoy en día, la necesidad de optimizar los recursos que disponemos. Eficiencia. Eficiencia, más que nada, porque cada vez los recursos son reducidos y las necesidades van creciendo. Ahora, tú como investigador, tú me hablas de desarrollo sostenible. Hoy en día todo el mundo, todo el mundo está embarcado en innovación, desarrollo sostenible, eficiencia. ¿Se está dando en el país a la velocidad que debería ir? Bueno, la velocidad aún no es nuestro mejor aliado. El tema de innovación es fundamental porque hay que romper estructuras. ¿Y qué es lo que se dice en estos temas? Si nosotros no cuidamos el medio ambiente, no cuidamos el planeta en 30 años, unas teorías dicen 50, en otras dicen 30, no va a haber nada de planeta para nuestros hijos. Mira, una realidad que nadie puede negar. Estamos llenos de científicos, de proyecciones estadísticas. La semana pasada, Groenlandia nos dio una señal de alerta al mundo entero. 11 mil millones de toneladas de agua dulce de glaciar, producto del calentamiento global, se desprendió. Bueno, yo pienso que hay que tener mayor conciencia social de lo que está sucediendo y ese es el desarrollo sostenible, ¿no? Utilizar los recursos que tenemos hoy en día sin perjudicar a las generaciones venideras. ¿Qué tú, desde tu trinchera, qué estás haciendo para el desarrollo sostenible? Bueno, el proceso de formación que yo estoy llevando con todos mis estudiantes de investigación a cargo, estamos justamente aprovechando todo lo que nos da la responsabilidad social para fundamentar el desarrollo sostenible junto con la economía circular. Es decir, cuidemos aquellos recursos que nos caracterizan como un país. Somos un país netamente extractivista. Somos un país potencia agrícola durmiente. Una potencia turística que aún no tiene el impulso, el apoyo. Para los que nos escuchan, para tú cuando dices extractivistas, ¿a qué te refieres? Que simplemente depredamos los bosques y no volvemos a sembrar. Extraemos y hasta luego. Yo recuerdo que mis padres decían que la península de Santa Elena estaba cubierta de grandes bosques madereros. Hoy en día casi es desierto. Y para todos los que nos escuchan, me apena mucho del Ecuador. Yo escuchaba, leía y todos sabemos que éramos astilleros, éramos una potencia en astilleros. Ya casi no hay. El tren iba hasta Salinas, de lo que tenemos pedido. Sí, salía de la ferroviaria. Ferroviaria, no hay. Santa Elena era, yo me acuerdo, pequeño. Íbamos y había en el viaje, había las lluvias, los truenos, porque todo era verde. Es una verde. Ya no hay. Aquí, bien, por eso te preguntaba cuando escucho este término, porque nosotros extraemos. Yo creo que depredamos y nos olvidamos de volver a sembrar. Así es. Y más que nada, cuando hablamos de que somos un país extractivista, pensamos únicamente en petróleo. Pero yo creo que el petróleo, y ya para ir finalizando el primer capítulo, el petróleo creo que ya es cosa del pasado. ¿Por qué razón? Porque justamente en el mensaje, y eso sí lo comparto con el presidente Lenín, que dijo, el turismo es el post petróleo. Así que nos vamos a nuestro primer corte y ya regresamos en mesa de análisis de turismo. ¡Gracias! ¿Qué tal amigos? Estamos de regreso en mesa de análisis de turismo con nuestro invitado, el ingeniero Guido Poveda, PhD, investigador de la Universidad de Guayaquil. Guido, tal como nos habíamos quedado el turismo, el post petróleo y de lo que somos depredadores, extractores, extractivistas, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos hacer que estas actividades sigan subiendo sus ingresos, sigan ayudando sus ingresos al país? Por ejemplo, tenía entendido que ya el año pasado 20 mil turistas más en Galápagos, de lo que resiste Galápagos, de lo que resiste. Ya salió un anuncio donde hay bastantes tortugas que están enfermas o se han muerto porque las hélices de las embarcaciones las van golpeando el carapazón, el carapacho, y ahí tienen sus pulmones y mueren ahogadas. Y en vez de estar trabajando y apuntando y apostando a un turismo en Galápagos de mayor calidad, lo están haciendo masivo. ¿Qué se puede hacer? Mira, si partimos de la investigación, hablemos con cifras para una solución técnica. En Ecuador el turismo representa aproximadamente el 2% del PIB. Nosotros somos, aunque la gente no entiende, idénticos a Nueva Zelanda, que está entre las 10 mejores economías del mundo y mejor calidad de vida. En Nueva Zelanda el turismo representa arriba del 12-14%. ¿Y qué tiene Nueva Zelanda? Únicamente tiene costa y algo de montaña. Acá estamos enfocando el turismo a Galápagos o a la región interandina principalmente. Y el oriente y nuestra costa maravillosa, tenemos cualquier cantidad de territorio para hacer un tema verdaderamente empresa limpia, industria ciencia y maneras. Empresa limpia y adicional, algo que tú acabas de tocar. Está bien que vendamos Galápagos, pero vende Galápagos con Guayaquil, vende Galápagos con Quito, vende Galápagos con Cuenca. Con el oriente. Con el oriente, no vendas solo Galápagos. A todos, y estoy seguro que a muchos no les va a gustar Galápagos, pero tienes un oriente, tienes un nevado, tienes un chimborazo, tienes un cotopaxi. Somos el país de los volcanes. Exacto. Tienes gastronomía. Vendamos otros temas, pero seamos creativos, porque si no, al paso que vamos de repente, y la preocupación es, nos quedemos sin Galápagos. Totalmente. Esa reserva marina tan maravillosa de Galápagos está justamente sintiendo una huella ecológica muy elevada. El exceso de turistas está sobrepasando lo que permite recibir la naturaleza. Entonces, ahí está el tema del desarrollo sostenible. ¿Qué me sirve enfocar el grueso del turismo a Galápagos? Porque me va a afectar al futuro. ¿Cuántas tortugas están muriendo por la nueva cantidad de yates turísticos y productos recreacionales? El mismo turista que inconscientemente acaricia a un animalito, ya la madre lo rechaza porque huele a nosotros, los depredadores de la naturaleza. Lo deja ahí. Entonces, no hay que enfocarse en un solo nicho de negocio turístico en el ecuor. Tenemos, además en las tres regiones, acabaste de decir algo espectacular, de las cuatro regiones, perdón. Tenemos la gastronomía. Nuestra gastronomía, yo creo que es de las más exquisitas y variedades del mundo. Y ahí tenemos otro frente para seguirlo trabajando. Mira lo que hizo Perú. Su gastronomía, la publicita en el mundo, en tele, muchos piensan en Perú, comida. Pero nosotros que gustamos el buen comer, Ecuador es mucho más gastronómicamente hablando que Perú. Tenemos más variedades. Es increíble. Guido, tú que eres un investigador, es un académico, tienes tu Ph.D., eres profesional, ¿cómo podemos hacer, y hablando empresarialmente, cómo podemos hacer nosotros para que el Ecuador trabaje en equipo? Es un sueño, es algo lírico, es algo, una condición que tenemos que buscarla. Porque si vamos a trabajar, que Quito por un lado, Guayaquil por otro, Cuenca por otro, Ambato por otro, Galápagos por otro lado, nosotros no vamos a tener país. Después, vamos a terminar el país antes que el tema de la contaminación, de la huella de carbono. Nosotros mismos nos acabamos. Nosotros mismos nos estamos acabando. ¿Cómo podemos incentivar y promulgar el trabajo en equipo, la competencia sana y que la competencia no hay entre nosotros? La competencia está afuera del país. Bueno, las personas tenemos muchas veces el ego de decir yo hago, yo hago, yo hago y nos olvidamos de trabajar en equipo. Ahora, cuando hablamos de cambiarnos una realidad, esto no es una imposición de algún organismo multilateral, internacional, de crédito. Si no hacen esto, no, 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 no. Esto es una realidad global. Y en los países que se han centrado en aquello, han progresado en turismo, en otro tipo de industrias. En todas las industrias. Porque trabajan con horizontes claros, con objetivos concretos. Y ¿sabe qué? No importa quién esté de turno, hay que prever la institucionalidad por el bien común, que no es ninguna utopía. Es una necesidad, más que una necesidad, es una realidad. Buscar el mayor beneficio posible con la gestión de cada uno de nosotros. Ahí viene un verdadero enfoque, justamente, sostenible para las familias, principalmente, que reciben el bienestar al final de cuentas. Para la empresa, que es la gran generadora de recursos y de empleo. Y el Estado tiene que proveer seguridad jurídica y económica. Una palabra clave es que te escuché horizontes claros, hoja de ruta, camino a seguir. Por Dios, tener metas, factores comunes. Exacto. O sea, ¿en qué coincidimos? ¿En qué tenemos consensos? ¿Vamos a tener disensos? Sí vamos a tener disensos. Pero creo que los consensos deben de ser más. Yo creo que desde la academia, desde la empresa, desde los gremios y desde todos los ángulos del país, tenemos que promulgar el trabajo en equipo, porque el trabajo y la competencia que hay aquí nos está agobiando y nos está haciendo frenar ese crecimiento que deberíamos tener. Ni a pena ver esas cifras de 0,2 de crecimiento del país. Es muy cierta esa realidad. A veces pensamos que mientras más hace la costa, más hace la sierra, el personaje es mejor. O sea, toma una foto y usa las redes sociales, estamos haciendo aquello. Pero eso realmente está enfocado a un horizonte en común. Mira, si no tenemos horizontes claros, yo recuerdo una fábula de Alisa en el país de las maravillas, que le preguntó, ¿qué camino debo tomar? Y dijo, muy sencillo, depende de a dónde quieras llegar, porque si no cualquier camino te va a dar igual. Entonces hay que tener claro eso, ¿a dónde quieres ir? ¿A dónde quiere ir el Ecuador? Bueno, queremos ir a una mejor calidad de vida, a una mejor rentabilidad, rentabilidad, mejor poder adquisitivo, reducción del desempleo. Y como dice el Organismo de las Naciones Unidas, eliminar la pobreza. Y no es que todos vamos a ser millonarios, ojalá así fuera. O sea, eliminar la pobreza significa tener un pan sobre la mesa, que los niños vayan a la escuela, que las personas mayores tengan su jubilación, porque es trabajo en equipo, es de todos. Entonces esto no puede estar desarticulado. Ya el país dijo, basta y nos estamos dando cuenta. Y con grados de acierto el gobierno está haciendo sus pasos muy sigilosamente, porque la situación no está tan fácil. No, no está fácil, pero no está imposible. Pero imposible tampoco. Y nos vamos a nuestro siguiente corte en mesa de análisis de turismo. Y regresamos para, en el último bloque, hablar qué tenemos que hacer y qué podemos hacer en base a investigación para ayudar y fomentar el crecimiento del Ecuador. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal amigos? Estamos de vuelta en mesa de análisis de turismo con nuestro invitado, Guido Poveda, ingeniero Guido Poveda, PhD de la Universidad de Guayaquil. Guido Poveda, en lo que hablábamos, ¿qué crees o cuál debería ser el legado de la materia de investigación o de lo que tú estás dando como académico para sembrar en la juventud, sembrar cómo ayudar a crecer, hacer crecer al Ecuador? ¿Cómo ayudar a incentivar a todos los ecuatorianos de trabajar en equipo? Mira, por experiencias reales, nosotros hemos demostrado que el trabajo en equipo multidisciplinario funciona y da buenos frutos. Sinergia. Sinergia. Recién regresaron un grupo de estudiantes a un congreso internacional en España y llegaron ganando el primer lugar como estudiantes y se enfrentaron, por decirlo de una manera, contra investigadores académicos y científicos en distintas ramas. Y son estudiantes de distintas carreras de información. Cuando tú dices se enfrentaron a investigadores, ¿qué nos quieres decir? Que ellos expusieron sus trabajos y fueron sometidos a un interrogatorio increíble por parte del tribunal y los estudiantes supieron responder. ¿Por qué? Porque trabajan en equipo. Estudiantes de distintas carreras dentro de la misma facultad hacen un solo puño. ¿Tú cómo ves el emprendimiento en el país? El emprendimiento necesita realmente mejores facilidades de crédito, de acceso a aquellas personas que van a emprender algo pero te piden unas garantías que sobrepasan por encima del crédito que tú necesitas. Te piden 120, 140%, pero si no tengo recursos y eso es lo que justamente necesito. No, es que si no tienes 100% no le puedo dar. Entonces, ¿con qué patrimonio un emprendedor que está comenzando puede empezar a gestionar aquella idea? ¿Qué hay que hacer? Buscar crédito. Hay que buscar verdaderas líneas de crédito más accesibles al emprendedor, con tasas amigables, con facilidades, ojo, no regalables. Poner las facilidades de acceso a crédito y acompañamiento muchas veces, inclusive ahí entra la academia, hacer el acompañamiento a los emprendedores, porque la academia es la que tiene mucha información valiosa que se genera con investigación y a veces no hay a quién colaborarle porque las empresas tienen un poco de recelo, resistencia, temor a que les roben el secreto del éxito. Cuando no se trata de eso, estamos hablando del trabajo en equipo. Entonces, ahí entra nuevamente el acercamiento o la fusión entre empresa privada, academia y Estado. ¿Cómo unir más a la academia con todas las industrias? Y no hablamos solamente de turismo, hablamos de todas las industrias porque a veces el estudiante o el graduado, el profesional ya sale y se topa con un mundo diferente. ¿Qué pasó aquí? Esto no era lo que yo esperaba. Bien, la academia puede ser el aliado estratégico que el gobierno a través de sus distintos organismos carece, sin engrosar el aparato estatal ni presupuestario para gasto corriente. La academia va a ser lo que es, miren, miren la universidad, aquí este grupo de emprendedores que quiere desarrollar este tipo de negocio. Hagan la evaluación de su plan de negocios, hagan el estudio actorial, el estudio de mercado, para en base a eso poder darle un mejor acompañamiento y ayuda al emprendedor. Ok, sujeto de crédito y también, ¿sabes qué? Vamos a ir mejorando tú, tu matriz comercial, cómo comerciar, cómo ser innovador en hacer ese negocio. Y la universidad te va a acompañar sin costo, es lo mejor de todo, porque es obligación de la universidad entregar productos a la sociedad. ¿Qué hacemos con el turismo? El turismo es, yo le llamo, la cancha más grande que hay ahorita para el Estado, para las universidades. Igual manera, tú tuvieras el poder, ¿qué comenzarías haciendo? Un diálogo muy cercano con las universidades, es que nosotros empresarios turísticos o sector turístico tiene estas necesidades, tenemos esta falencia y estamos viendo esta proyección. ¿Cómo me ayudas tú a desarrollar un plan de negocio, una estrategia comercial que funcione? ¿O qué te parece mi propuesta? ¿Cómo vendes el Ecuador? Como un, hay que, primero tenemos que empezar por la casa adentro, una sola marca que diga, ah, eso es Ecuador. Vemos en un lado un logotipo de un colibrí, me encantan, las aves. Vemos una esfera multicolor de Cuadra Mala Vida, pero una sola marca, una sola, una huella digital, veo en algunos productos, pero necesitamos algo, ahí se demuestra que no hay trabajo en equipo, no hay. Todo el mundo quiere despuntar, todos son las estrellas, no puede tener un equipo de fútbol con 10 centros delanteros. Necesito defensa, media cancha, arquero, entonces eso necesito. ¿Dónde lo vendo el Ecuador? El mundo, ¿en qué parte del mundo? El Ecuador tenemos hasta una frase que nos acompaña, somos el centro del mundo, aquí hay lo que usted no tiene, conózcanos, tenemos una bendición de una geografía fenomenal, te decía el caso de Nueva Zelanda, tiene dos regiones Nueva Zelanda en las que yo conozco, Costa y digamos Sierra, porque son unas montañas pequeñas al lado de nosotros, son más o menos un 10, un 12% más pequeños que nosotros, y su poder turístico, ellos también tienen tema innovación que a nosotros se nos olvida, ¿sabes qué? Yo soy un empresario, le ofrezco un paquete turístico a los estudiantes de la Universidad de Cambridge, me invento, pero ¿qué hace acá el Estado, la empresa privada? Tiene la facilidad de una Bureau Charter, low price, y me traigo al turista acá, yo lo voy a buscar al turista, no le dicen, venga, cómpreme, vamos a buscarlo, salir a hacer un verdadero lobbying turístico, a vender los paquetes turísticos, la oferta al exterior. Eso no hay aquí. Mira, y eso es una forma exitosa de negocio, y no es que me acabo de inventar, ¿producto de qué? De investigar, de analizar cómo hacen negocios otros, ¿sabes qué? Yo también lo voy a hacer. ¿Cuál es la diferencia entre que él puede y yo no? No, decisión, nada más. Tramitología. Tramitología. Reducir una serie de permisos, impuestos, dejemos de importar impuestos. Estamos saturados. Anticipos de impuestos a la renta, ICE, IVA y todos los demás. ¿Cómo puedes hacer una inserción de los estudiantes a la empresa privada si la empresa privada no crece? Sí. Justamente, dándole a la universidad un papel preponderante en los acompañamientos a aquellos proyectos o en expansión o que quieren iniciar, porque no solamente son estudiantes, es un grupo humano de profesionales de algunos años de experiencia en el sector empresarial y público y académico que están con ellos. O sea, no es que el estudiante va solo, va con un guía. Entonces, en la facultad tenemos un grupo bastante exquisito y muy variado de docentes que tienen una gran experiencia y sus trabajos son de bastante valía en el exterior. Imagínate que a veces digo, se cumple, nada es profeta en su tierra. Tenemos invitaciones a foros mundiales de investigación de otros países. Oye, ¿sabes qué? He leído sus trabajos en internet y me gusta. Entonces, te sientes, oh, mira, mi trabajo es como lo quieren afuera. Ahora, en lo personal, hay un estudiante de Harvard que está haciendo un doctorado que se interesó en una publicación mía de manglares y justamente va a venir al Ecuador para que la acompañe en su investigación, o sea, es una especie de guía turístico de manglares de aquí de Guayaquil para su tema doctoral. Yo me sentí contento, o sea, mi trabajo, al igual que muchos otros compañeros, tiene apertura en el exterior. Pero, ¿qué hacer? Al final del camino, antes de concluir, ¿qué hacer? Aprender a trabajar en equipo. Realmente, yo creo que la comunicación, y viene del trabajo en equipo. Hay que acercar con el diálogo, por eso ya el acercamiento, empresas privadas, Estado, pero la empresa privada únicamente le dice, Estado, necesito. El Estado le dice, ok, te doy, pero te cuesta tanto. Pero, ¿sabes qué? Lleguemos a un acuerdo intermedio. ¿Cómo puedo reducir yo mis costos? Universidad, venga acá, vinculación e investigación. Vinculación y... Ahí está la triple hélice. Así es, la triple hélice. Así es, fue muy interesante cuando vinieron los del BID, todas las conferencias que dieron. Así que, Guido, muchísimas gracias por estar aquí en Mesa de Análisis de Turismo. Así hemos estado el día de hoy con Guido Poveda, él es catedrático, profesor de la Universidad de Guayaquil, es ingeniero, es PHD. Y como hemos visto, tenemos que seguir trabajando, uniendo a todos los sectores, el sector público, el sector privado, la ciudadanía, la academia. Es la única manera de hacer una sinergia y poder sacar a nuestro Ecuador, que tanto lo amamos, adelante. Muchísimas gracias. Ha sido Jolak Mietón en Mesa de Análisis de Turismo. ¡Gracias!